Bueno, lo mismo que hemos estado comentando, obviamente las redes sociales en sus momentos de manera informal se hacen comentarios y en ocasiones esos comentarios que no se hacen de manera formal ante las dependencias los quieren tratar como que si fuera la dependencia correspondiente e incluso que ya está dictaminado, pero en realidad al día de hoy se ha estado trabajando de manera normal se siguen entregando los programas con las personas que se tienen ya predestinadas en los padrones que fueron acreditados y pues bueno, por parte del equipo, por parte del gobierno se les ha capacitado a los servidores públicos a que puedan respetar las formas y los modos de cómo estar operando en cada uno de estos programas. ¿Estas entregas de despensas se han confundido con actos crucelitistas en los últimos días? Pues bueno, no es que se estén confundiendo, sino es que en ocasiones así lo han querido manejar, lo dejamos en claro, el programa tiene que continuar, obviamente de ellos dependen miles de familias tamoripecas que realmente sin este tipo de apoyo.